Desde el 2017 existe alerta de género en Bahía de Banderas, municipio donde ni siquiera existe una cifra o indicador de este problema que azota a las mujeres en el país, el estado y por supuesto en el municipio. Fernanda Rodríguez, promotora de la Comisión Municipal de Derechos Humanos, afirmó que el panorama es complicado ya que la violencia de género persiste y la pandemia vino a agudizarlo. Justamente nos preguntaban ¿no? ¿Cuál es el panorama? Y bueno el panorama en general es que tenemos una alerta de violencia de género desde 2017, esta alerta se da a nivel estado porque señalan algunos municipios en particular y bueno desafortunadamente Bahía de Banderas es uno de estos municipios que tiene este señalamiento muy en particular y hace no tanto tiempo se da como un resfrendo, se renueva esta alerta de violencia de género y se agregan municipios a la lista y bueno desafortunadamente Bahía de Banderas sigue todavía dentro de este listado ¿no? En el 2017 Bahía de Banderas y seis municipios más, entre ellos Tepic, fueron declarados con una alerta de género lo que indicaba que el gobierno estatal y municipal tendrían que llevar a cabo una serie de acciones tendientes a desactivar la alerta. Lejos de ello la alerta fue ratificada en el 2019. El panorama en Bahía de Banderas en cuanto a violencia de género es desalentador reiteró Fernanda Rodríguez a quien escuchamos de nuevo. Hablando como de un panorama en estadística, los números siempre son muy reales, son muy crudos de alguna forma pero nos brindan un panorama que muchas veces no tenemos y desafortunadamente decir que en Bahía de Banderas todavía no existe una cifra como tal, no hay un indicador en esta cuestión estadística y justamente el mes pasado participábamos en una mesa de trabajo para establecer las directrices en las cuales vamos a empezar a trabajar para generar estas estadísticas y lo que va a ser cada dependencia dentro del ámbito de sus funciones ¿no? Y justamente a nosotros como comisión municipal nos encomiendan esta parte de bueno, quien se acerca a la comisión nosotros ¿cómo vamos a empezar a generar esta estadística? Actualmente en la comisión de derechos humanos añadió se llena un formulario con una serie de datos a fin de llevar esta incipiente forma de estadísticas aunque señaló desconocer con qué eficacia se encuentran articuladas. Y entonces se modifican estos formatos y empezamos a agregar esta parte de la violencia de género y ponemos existe en esta atención que estoy dando violencia de género, sí o no y si existe, de qué tipo es, en qué espacio, cuántos años tiene la persona, qué escolaridad, a qué se dedica y bueno, finalmente se busca que cuando recabemos todos estos datos podamos tener un panorama muchísimo más amplio de la violencia de género en nuestro mundo. UDGTV, Canal 44, desde Puerto Vallarta, Javier Santos